El macabrón es eso que nos hace enojar, pero que también nos hace reír. Es un mal necesario, es la capacidad de todos los mexicanos de hacer de las cosas que nos duelen un chiste. Pero el macabrón recargado es la noticia resumida o más bien retorcida. Es el lugar donde los políticos y algunos que otros pillos tienen que traer topper porque les damos hasta para llevar. Para empezar, aquí van algunas situaciones que mantienen humilde a nuestro país. Quisiéramos que fueran falsas, pero no, son reales. Demasiado reales como las chinches de la UNAM. Pensábamos que en la UNAM solo había fósiles y no, resulta que también hay chinches. Para refrescarles la memoria, les cuento que hace unas semanas en Facebook publicaron algunas fotos de una supuesta plaga de chinches en el metro de la Ciudad de México, justo en la línea A que va de Pantitlán a La Paz. Según un usuario de Facebook, estos insectos se encontraban en uno de los vagones de esta línea, justo abajo de una de las ventanitas. O sea, que no es que haya chinches en la UNAM, hay chinches en la ciudad, punto. Días después, sale la Facultad de Química de la UNAM para decir que suspendían clases por la supuesta presencia de chinches en sus aulas y no aclararon que no se referían a ninguno de sus alumnos. El lunes, las facultades de veterinaria y derecho reportaron la presunta presencia de chinches en sus edificios, por lo que también aseguraron que iban a fumigar para eliminarlas. En el caso de la Facultad de Derecho, creo que sí se referían a sus alumnos. El martes, apenas el martes, la Facultad de Ingeniería y la de Ciencias Políticas y Sociales señalaron que igual suspenderían clases para fumigar ante cualquier posible plaga de fauna nociva. En el caso de Ciencias Políticas, definitivamente creo que sí se referían a sus alumnos. Pero esto ya llegó a otras escuelas. Estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios, el CETIS número 9, Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la esquina de las calles Mina y Riva Palacio, para ser exactos, para que no se acerquen ahí en la Guerrero de la Alcaldía Cuauhtémoc, pues ya están protestando para denunciar chinches en las instalaciones del plantel. Mientras que en el plantel del Centro Histórico de la Universidad de la Ciudad de México ya suspendieron actividades por la presencia de chinches, que ellos les avisan cuando pueden volver. Total, que hay más chinches en las universidades que estudiantes. Y no quiero que me digan clasista, y si me dicen pues ya ni modo, pero quizás siempre ha habido, y en el TEC en la Ibero no las han reconocido. Igual piensan que son Catarinas o algo así. Sí, o sea, perdón, perdón, pero puede ser. ¿Por qué demonios nos está importando tanto que haya chinches? Por una enfermedad, una maldita enfermedad que se llama chagas. Chagas lo que chagas te puede dar. Aunque hay una en especial que se llama chinchebesucona. No estamos hablando de ninguna exnovia. De acuerdo con la Secretaría de Salud, se trata de una enfermedad causada por el parásito tripanosoma cruci, el cual puede invadir el miocardio, el colon y el esófago, causando en el corazón un gran daño y en el sistema digestivo. Y para que se asusten todavía más y se pongan tan paranoicos como yo, ¿cuáles son los síntomas de esta maldita enfermedad, de esta chincha enfermedad? Chagas, fiebre y malestar en general. O sea que a partir de ahora, cuando se sientan mal, ya pueden pensar que es COVID o chagas o que es cualquier cosa, porque esos síntomas son de pinches todo. Malestar general, yo tengo diario. Ahora habrá que saber qué tipo de chinches son las que están reportando en facultades de la UNAMI en otros puntos de la Ciudad de México. Si son unas nuevas o son las mismas de siempre. Aunque, a ver, piénselo. No está tan mal. Recuerden que cuando estén en su cama y se sientan solos, siempre habrá una chinche o un ácaro cerquita de ustedes. No están durmiendo solos. Por cierto, para que se sientan bien y sientan que somos bien cosmopolitas y para que dejemos de compararnos con otros países, pues también hay plaga de chinches en París. Así que si andan todos picoteados y los están malmirando, pueden decir, güey, perdón, es que acabo de regresar de París la semana de la moda y pues había chinches. Pero bueno, como siempre, somos mexicanos, esto es El Macabrón. Tenemos memes para la desgracia, un meme para cada cosa que pasa. Arránquense con las chinches. ¡Suscríbete! Mi favorito, mi favorito es ya la chinche en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, y hablando de chinches, está muy pasado eso, pero pues él es bien pasado. Algo que no se le hubiera ocurrido ni al de forma. Feitelson se va a Televisa y este es un golpe durísimo para José Ramón Fernández. Mucho más duro que el golpe que le dio Cuauhtémoc Blanco a Feitelson. ¿Dejará de decir que la América compra a los árbitros para decir que la América compra a los comentaristas? No sé, yo tengo muchas dudas al respecto. ¿Se peleará con el burro Van Ranking cuando se lo encuentre en los pasillos de Televisa? ¿Se pelearán como se pelean en Twitter? No, creo que al burro ya no lo dejan entrar a Televisa, ¿verdad? No, ya es más de Feitelson Televisa que del burro. Ahora, ¿a quién va a odiar Feitelson? Tenemos muchas preguntas. Si su misión ha sido, su misión de vida ha sido criticar a Televisa, ¿ahora qué va a decir? ¿Va a criticar a Ricardo Salinas? No, ya sé. Ahora, ni a Casarín. No sabe quién es. No, Feitelson ya no puede criticar a Televisa, pero ahora puede criticar a José Ramón. ¿Qué? Porque su despedida no le gustó. El tema con José Ramón. Bueno, después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas, donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí. Lamentablemente, el lunes por la noche, en el estudio, yo lo sentía él muy frío. La verdad, esperaba un poco más de efusividad de él. A donde vaya, seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate, pues no va a buscar un Feitelson diferente. Va a buscar el mismo Feitelson con el mismo grado de polémica, con el mismo grado de incitación, de pasión, que muchas veces es el palabra pasión, muchas veces faltaba en nuestro trabajo en los últimos años. Yo extrañé mucho la pasión y creo que ahora podremos tener esa pasión en los proyectos que vienen. Yo decidí, renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa, renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo para nada con José Ramón, desde el momento mismo en que empecé a trabajar con, para, empecé a colaborar, no trabajar, colaborar con Terce Grado. Bueno, después de hacer este berrinche porque no le gustó su despedida, porque no lo abrazó su tata como él hubiera querido, comenzó la purificación. Todavía no mete ni sus papeles para poder cobrar en Televisa y ya el América dejó de comprar sus partidos. ¡Miren qué bonito, qué milagro! ¿Es Navidad o qué? Bueno, y otra desgracia de la semana, si estaban esperando, pues, el recorte a su jornada laboral, esto les interesa, compañeros, pues, no va a pasar. O sea, no les va a gustar, pero les interesa esta noticia. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, explicó, pues, que todos los partidos acordaron retrasar la discusión de la iniciativa para antes platicar con el sector empresarial, que sabemos que son los únicos que realmente les importan. En la Junta de Coordinación Política también abordamos formalmente el tema de la reforma constitucional al artículo 123, que es el mejor conocido como las 40 horas laborales, la reducción de 48 a 40 horas laborales. Esta es una reforma que tendría muchísimas implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa. Entonces, lo que resolvimos como Junta de Coordinación Política es que habremos de conformar una comisión de trabajo exprofeso para hacer de esto un tema de parlamento abierto, aspirando a perfeccionar, no a negar, aspirando a perfeccionar en la medida de lo posible este esfuerzo por tener, por supuesto, un avance, insisto, en los derechos laborales de millones de mujeres y de hombres, y de una manera que sirva a la economía de este país de la mejor manera. Pues sí, ¿a ellos qué les va a importar eso? Si son los únicos que siguen trabajando por Zoom y no solo eso, andan buscando poder hacerlo de manera permanente por Zoom. Ya les gustó no ir a trabajar. Y pues es que, a ver, sí debe de ser bien cómodo ganar como diputado y trabajar como diputado a distancia, cuatro horas, y si se puede desde el súper o desde la regadera. A ver, como se plantea hacer una reforma constitucional, y esto sí es muy importante, se necesita que al menos dos terceras partes de todo el Pleno lo apruebe. Si no, pues ahí se va a quedar hasta que haya acuerdos. Así que ahí se quedará. Porque es más fácil que los chapulines regresen a sus partidos a que nuestros legisladores se pongan de acuerdo. Y otra cosa que no vimos venir, nos hace felices, pero no la vimos venir, es que se inauguró Similandia, que dice ser lo mismo, pero más divertido. Un lugar lleno de doctor Simis, amor y diversión. Y la verdad es que, se los tengo que decir, para mí sí es algo refrescante. Sobre todo después de que nos inauguraron hace cinco años Pejelandia, que es lo mismo, pero más barato. Un lugar donde puedes disfrutar, pues, de ecocidios, narcodesfiles. Usar el metro resulta una verdadera aventura. Te alcanza para absolutamente todo. Un lugar donde todo es seguro. Seguro te roban, seguro te transan, seguro te marean. Un lugar lleno de simuladores. Sí, muchos simuladores. Simulan que vamos bien, simulan que trabajan, y simulan que no son del PRI. Sí, qué bonito Pejelandia. Bueno, y no todo es malo, porque tal vez vamos a tener un día de descanso extra virgencita. Please, que se nos haga. Y como en este país casi no hay temas de importancia que legislar, pues el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, ha propuesto que se haga oficial el Día de la Virgen de Guadalupe. Y no solo eso, sino que además, que se ha considerado como un día de descanso obligatorio, como si fuéramos Juan Diego, un día más para descansar, pues la verdad es que no le cae mal a nadie. Pero de verdad no es como que tuviéramos que preocuparnos por una crisis de inseguridad, ¿no? Bueno, ¿será eso? ¿O quieren que ocupemos ese día para irnos a encomendar a la virgencita, para que nos libre de las chinches y de todo malo sea de ellos? No lo sé. O tal vez, pensando, ¿no? Tal vez nos quieren dar un día para recuperarnos de las mañanitas de Itatí Cantoral. Yo creo que sí es por eso, sí lo necesitamos y sí está bien. Y también les cuento que debido a la incesante desinformación de algunos medios de comunicación y la evidente omisión del gobierno al no investigar y perseguir a los verdaderos culpables, pues es que los chapitos, iba a decir los chavitos, pero no los chapitos, bueno, los chavitos del chapo, o sea, los chapitos, acaban de prohibir que se fabrique o venda el fentanilo en Sinaloa. Que porque los están culpando a ellos y ellos jamás se han metido en eso. Así como lo están viendo ahorita, distintas vías de Sinaloa amanecieron este 2 de octubre con su respectiva manta prohibiendo el fentanilo en la región. Vean sus mantas, son realmente pues muy fuertes y quieren ser muy claros. Que por favor ellos no los anden metiendo en estas bajezas. De hecho, reportan que tuvieron que dejar de ponerle atención a su club de ajedrez e interrumpir su club de lectura y su lectura de la Biblia y dejarle de ayudar a las viejitas a cruzar la calle para encargarse de este tema. Que por favor a ellos no les hagan esta mala fama. Y otra cosa, en este momento les voy a desbloquear un miedo. Si ustedes son de los que compran su quesito en el tianguis porque es más fresco, pues sí, sí va a estar bien fresco. Pero miren, para ser exactos, en tres tianguis de la alcaldía Gustavo Amadero, donde un equipo de especialistas del Simbestav analizó durante dos años las muestras de queso para determinar pues qué tan higiénicos son, yo les cuento que andaban buscando Escherichia coli y no la encontraron porque encontraron popó. Pero también como queremos ver el vaso medio lleno, les digo que por lo menos salmonella no encontraron. Los quesos afectados son el panela, el doble crema y el queso litaria te va a dar si te los comes. Bueno, y eso parece muy macabrón, pero aquí viene lo verdaderamente macabrón. Esta es una estrategia bien perrona. Alguien, un genio del gobierno de Estados Unidos, pues dijo, nada está funcionando para frenar la migración, ya se los pidió AMLO, ya se los pedimos nosotros, ya lo están viendo todas las autoridades posibles, pero nada funciona. Les tiene que hablar un verdadero líder y contrataron a Kiko. La cúrate, primero que nada, ya cállese, 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 que me desespera. Tengo algo muy importante que decirles. No, no crucen la frontera de los Estados Unidos, porque puede estar en peligro tu papá, tu mamá, tu tío, el perro, el gato, el perro, todo el mundo. ¿Mejor? ¿Cruza legal? Anda, vi que sí, ¿qué te cuesta? ¿Y si, si, no lo haces? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí me simpatizas! ¡Chao! ¿Qué les pasa? Por lo menos hubieran contratado a Doña Florinda, que sí da miedo que te regañe. Al profesor Jirafales no, porque les iba a decir, pase usted, ¿no? Después de usted y ya sabemos que eso es lo que no quieren. Pero pues ahora sí que nosotros no contábamos con su astucia, o más bien con su audacia. Y ahora, esto es muy especial, porque esta es la primera vez que localizan centros de videovigilancia del narco en Jalisco. Y dicen que son cada vez más comunes. O sea, es cada vez más común que haya estos centros, no que los encuentren. De hecho, ya sabemos que en Jalisco prácticamente no encuentran nada. Ahora, estas personas lo que están haciendo es que pagan a la población por instalar sus cámaras y usar su Wi-Fi. A ver, o sea, y pues aunque no les paguen, no manchen, nieguenle su password a uno de esos güeyes. Como de, no, la verdad yo estoy en contra de la delincuencia. No, pues no, ¿qué quieres? Mira, le quito el candadito. Así las cosas en este país tan mágico, en nuestra Pejelandia llena de aventuras. Y como aquí nos importa dejar siempre un aprendizaje, ¿no? Dejarles huella en su corazón. Les quiero decir, ¿qué aprendimos esta semana? Pues quizás aprendimos que hay que estar preparados por si en un evento empiezan a gritar ¡Marcelo! ¡Marcelo! Solo aquí están gritando eso y en este evento. Le gritan Marcelo, Marcelo, Marcelo a Claudia durante su evento masivo. La neta es que nadie pudo haber prevenido a Claudia Sheinbaum sobre esto. Nadie lo esperaba, o sea, no lo esperaba ni Marcelo. Si esto pasara la semana que entra, la neta, ya no íbamos a entender ni de qué Marcelo hablaban. Y otra cosa que también confirmamos es que la Facultad de Ciencias Políticas tiene más chinches de lo que pensábamos. Hasta aquí lo macabrón recargado donde todos caen y pues aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!